Me gusta Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Pica, es acá Tenemos que ir abajo ¡Vamos, Karim! ¡Dale! ¡Dale, cargue! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Sí! ¡Bien, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vale, Coco! ¡Vamos! ¡Vale, Coco! ¡Vale, Coco! ¡Arriba, Lucho! ¡Coco! ¡Arriba, Lucho! ¡Coco! ¡Sin pedales! ¡Coco! ¡Sin pedales! ¡Usted! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Corque! ¡Corque! ¡Más dichos de ahora! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Abas, Trujo! ¡Bien! ¡Sacalo! ¡Bien, Coco! ¡Arriba, macho! ¡Arriba, duro! ¡Arriba, duro! ¡Arriba, duro! ¡Vale, dale! ¡Arriba, duro! ¡Arriba, duro! ¡Arriba, duro! ¡Bien, gordo! 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 ¡Bien! ¡Bien, gordo! 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 ¡Bien! ¡Bien, gordo! ¡Bien! ¡Bien, gordo! 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 ¡Bien! ¡Bien, gordo! 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 ¡Bien! ¡Bien, gordo! ¡Bien! ¡Bien, gordo! 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 Bien, gordo! ¡Bien, 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 gordo!